Vamos a seguir hablando de este caso de Ariadna y es que, bueno, se movilizó ya oficialmente el día de ayer a este personaje, a Rautel, se movió desde allá de Nuevo León hasta acá, bueno, hasta allá, hasta la Ciudad de México, para responder a estas acusaciones. Ahí vamos a poner el videito, por favor. Ahí está, ahí podemos ver al personaje este, pues, firmando su documento de traslado. De fondo podemos ver el logo de la Fiscalía de Nuevo León. Bueno, vamos ahora. Bueno, finalmente ella está siendo trasladado por tierra. Rautelene va a acompañar a su novia, a Vanessa, que ya se encuentra ella en reclusión ahí en la Ciudad de México. En medio de todo esto, pues sí, la realidad es que lo que más tiene, digamos, sorprendidos a todos es esta denuncia en contra del fiscal, ¿no? El que haya, pues se haya prestado este sujeto. Y empezamos a ver, empezamos a rascar, a rascar, a rascar. Y desde el día de ayer, Cuauhtémoc Blanco, creo que de manera bastante oportuna, sale a deslindarse. Sobre todo para que quede claro, pues, que no hay ningún tipo de respaldo o encubrimiento de parte de Cuauhtémoc Blanco, del gobernador de Morelos. Él sale y se lava las manos y dice, miren, cada quien lo suyo, que el fiscal responda por lo que ha hecho. Se deslinda Cuauhtémoc Blanco, del fiscal de Morelos. El gobierno de Morelos se deslindó del fiscal Uriel Carmona Gándara, perdón, quien fue acusado este lunes por Claudia Sheinbaum, de presuntos actos de encubrimiento en el caso de la joven Ariadna Fernanda. Samuel Sotelo Salgado, secretario de gobierno de Morelos, dijo que es lamentable que la entidad se vea envuelta en dicho escándalo, pero subrayó, es necesario que la ciudadanía sepa que el fiscal Uriel Carmona, ni la dependencia que encabeza, dependen de Cuauhtémoc Blanco. En entrevista afirmó que ha sido pública la confrontación que ha mantenido el gobernador Cuauhtémoc con la fiscalía, con Uriel Carmona, a quien se le ha solicitado en diversas ocasiones que asuma su responsabilidad y entregue resultados de diversas carpetas existentes, algunas de ellas contra el ex gobernador Graco y sus colaboradores. Graco Ramírez, el ex gobernador de Morelos, que habría aplicado esta estrategia que lo habíamos comentado, que intentaba hacer García Cabeza de Vaca, ¿no? El imponer a un personaje al frente de estas fiscalías para que posterior a su salida, recordemos luego estos periodos de gestión de los fiscales van hasta por 10 años, 10 años es el fiscal de Tamaulipas, es el fiscal de Tamaulipas. Imagínense aquí, desde que Graco estaba, ya había colocado a este fiscal carnal, finalmente es el que le ha logrado ir tapando las huellas, irle rezanando ahí las inconsistencias en las cuentas públicas y en los escándalos que atravesaba el ex gobernador de Morelos. Ahora Cuauhtémoc Blanco, y es real, ha habido varias denuncias contra este personaje, incluso pues ya se había promovido un juicio, porque aquí hay que dejar algo muy en claro y puntual. El señor Uriel Carmona tiene fuero constitucional, es decir, así como pasó con García Cabeza de Vaca que pese a tener todos los elementos, pese a tener ya las carpetas de investigación abiertas, todo listo, pues no se pudo ejercer la acción penal por un buen rato en contra de este señor, de este narcogóver de Tamaulipas. Lo mismo contra Uriel. Uriel tiene un blindaje, tiene fuero constitucional y así lo habría ratificado este mismo año la Suprema Corte de Justicia. La Fiscalía debe abstenerse de proceder penalmente en contra del fiscal hasta tanto no se resuelva la controversia constitucional promovida por el Congreso de Morelos. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia ratificó el fuero del fiscal del Estado, Uriel Carmona Gándara, quien incluso no podría ser removido de su cargo por una supuesta falta del examen de control de confianza. Y es que como les había platicado, en el caso de Tamaulipas es muy similar, sobre todo por lo que se intentaba hacer. En el caso del fiscal de Tamaulipas se le realizó un examen de control de confianza al fiscal anticorrupción que lo terminó reprobando, con lo cual pues hicieron una barredora ahí en la fiscalía. Lo mismo pasó con Uriel, nada más que el señor pues está bien parado y ha logrado pues evadir este tipo de sanciones. ¿Qué es lo que pasa también? Pues bueno, el día de ayer sale a responder a las acusaciones que hace Claudia Sheinbaum. Pero si les parece, antes de esto vamos a ver la denuncia que hace el hermano de Ariadna, Omar Rodríguez, quien ya de manera puntual y firme pide cárcel en contra del fiscal Uriel Carmona por intentar encubrir el caso de Ariadna. Vamos a verlo. ¿Cuáles son las dudas que quedan en estos momentos? El... Morelos, somos una burla, somos basura, no nos este... nos vieron a cara de tontos, nos encerraron, nos crearon los teléfonos, no es justo, creemos justicia. Además dijeron que había muerto por una intoxicación etílica. Todos lo saben, lo escucharon, de la voz de Uriel Carmona. ¿Qué exigir para este fiscal de Morelos? Yo creo que lo que puede ser es bote, es tambo, es... él mismo dio, dijo de espalda de su voz, que se abó. Raúl se entregó a la fiscalía de Nuevo León. Así es. Fue al funeral de Ariadna. Correcto. ¿Qué lectura le dan a esto? Burla, 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 burla. ¿Fue con su novia? Su novia. Una vez que gané, se ganó, están ya en manos de la justicia, ¿qué exigir para este caso? Justicia. Justicia, y que venga lo que la justicia debe de hacer, lo correcto. En esta mesa que van a tener con la fiscal especial, ¿qué le van a pedir? ¿Qué dudas tienen que aclarar? Que nos dé la seguridad de que todos vamos a estar bien. Certeza para el... Certeza para todos. ¿Tienen miedo, Omar? ¿Tienen miedo? Yo creo que todos tenemos miedo. ¿De alguna razón? ¿Amenaza? Yo creo que es como todos, somos seres humanos y sentimos. Entonces, quiero justicia, que se nos cuide, no a mí, a todos, hombres y mujeres por parejo. Ya no feminicidios, ya no homicidios, ya no secuestros, ya nada. Estamos en una ciudad llena, llena de gente violenta y maldad. ¿Quiénes entrarían a la mesa de esta tarde? ¿Cuántas personas entrarían? Mis hermanos y yo. ¿Cuántos son en total? Cuatro. Omar, ¿es sentir después de esta conferencia? La jefa de gobierno estaba diciendo que el fiscal de Morelos pareciera que se vendió. Ustedes, díganme. Yo creo que ustedes, como reporteros, díganme, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué dijo que se ahogó? ¿Está conforme con lo que ha dicho la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y la fiscal de la ciudad? 100%. Pues ahí está la familia de Ariadna ratificando la confianza. En el reportaje que hace ya Claudia Sheinbaum, hay muchos temas, ahí hay muchas... Creo que no hay forma de quedar satisfecho en cuanto a estos temas, pues con nada. La realidad es que también hay muchas críticas a Claudia Sheinbaum, vamos a comentarlo. No se trata solamente de ver las cosas por un lado. Se le ha criticado a Claudia también el que hay inconsistencias dentro de estas declaraciones. Está, por ejemplo, la duda de que se comentaba que en la fiesta había cinco personas, que era Rautel, Vanessa, Ariadna y dos personas más. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Por qué la mataron? ¿Cómo la mataron? No, solamente están los datos de que presentaba signos de violencia y nada más. Creo que hay muchas cosas todavía por aclarar y creo que pues es importante que la jefa de gobierno aclare esta situación, que la fiscalía, yo creo que aquí lo mejor que se podría hacer sería lo que pasó en el caso de Devani, pero hacerlo rápido. No, no, dejarnos de tanto show, tanto drama, tanto tema mediático y que la Fiscalía General de la República apoye en esta investigación y listo, ¿no? Se acabó. Finalmente, pues el fiscal salió a dar sus patadas de ahogado. Adivinen a quién le dio entrevista. Al chayotero de Ciro Gómez Leiva, el día de ayer por la noche, ¿sí? En su noticiero de imagen. Se defendió. El fiscal de Morelos defiende su investigación en el feminicidio de Ariadna. Dice que ellos jamás dijeron que no tenía golpes. No conocemos el dictamen de la necropsia practicado por el Instituto de Ciencias Forenses de la CDMX. Tampoco conocemos el contenido de... Ellos no conocen el contenido de nuestro dictamen. Estamos por reemitir físicamente la carpeta, explicó este funcionario en imagen. Posteriormente, la Fiscalía General del Estado señaló a través de un comunicado que las acusaciones en su contra realizada por servidores públicos crecen sin sustento. El fiscal del Estado, Uriel Carmona Gándara, niega categóricamente los señalamientos realizados por cualquier servidor público hacia su persona y a la institución que él encabeza. En relación a las causas de muerte de Ariadna N. Dijo, pues estas carecen de todo sustento. Pues esto va a ser una... Pues un enfrentamiento largo. Vamos a ver, finalmente, creo que lo mediático queda segundo término. No nos interesa quién tiene la razón. Nos interesa llegar al final de esto. Nos interesa, pues, que se haga justicia. Y creo que si en algo podemos diferenciar este caso del caso, del triste caso de Devan y también es que al menos ahorita, pues, hay dos personas que están en prisión y que, bueno, tendrán que estar declarando qué onda con todo este tema.